¿Lo ponemos más largo ahora? Venga. La verdad que da miedo, ¿no? Que la camarita se toque. ¿La pongo más cortita o qué? ¿Que da miedo? La voy a poner más cortita. Porque ahora viene una parte demasiado chuta y me da miedo. Quiero bajar tranquila. Ya bastante de golpes que he llevado. La cámara, ahí va bien, ¿no? El agua, voy a abrir un poquito. ¿Verdad? 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 Está super limpio Vamos a bajar por abajo Porque luego tengo que bajar igualmente Así que... Ya la voy a hacer una buena rojada ahí Wow, es que nunca había visto el día así como tan limpio Es que da gusto respirar hoy Parece un día de septiembre, pero estamos todavía 27 de agosto Se adelantó a 2 septiembre Por cierto Pero después de poco se cumple Se cumple el 17 de septiembre Joder Joder Estoy bien descansada hoy Estoy bien descansada Estoy bien descansada Wow Wow, un poco molesta parte ahí No se me viene a veces lo largo que es esta bajada, ¿eh? Pero claro, yo me he hecho desde el principio El largo de la izquierda Y se deja que diga Y la última parte Divertida todo esto Tiene un montón de partes aquí Bastante diferenciadas Es que es una de las bajadas avianas No sé si lo estáis notando No sé si lo estáis notando No sé si lo estáis notando El palo donde me veis siempre No sé dónde está Creo que está aquí Porque tengo todavía el moratón en el brazo Ahí No, no, aquí no era Era lo de la izquierda creo Aquí Pero, oye, ¿qué os parecen todas mis lutas? Y todo lo que hago siempre Que nunca me encuentro nadie, ¿eh? ¿Qué os parece eso o qué? Si me sientes, te lo haces como yo Si mi nombre es de tu piel, te lo haces como yo Si me sientes como yo Si mi nombre es de tu piel, te lo haces como yo No me escondo ni te veo Si mi record, te lo haces como yo Si me sientes, te lo han hecho, yo quiero te lo que seas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!